Hola a todos. Hoy vamos a hablaros de uno de los casos más intrigantes de la historia, el incidente de Falcon Lake. Stefan Michela que era un hombre polaco superviviente del holocausto, mecánico industrial y un geólogo aficionado, que le gustaba aventurarse en el desierto alrededor del lago Falcón en Canadá, para la recolección de cuarzo y plata. Había realizado algunas actividades el año anterior en esa zona y se había fijado en un fin de semana largo que tenía en mayo de 1967 para explorar algo más. El 20 de mayo de 1967, Stefan se encontraba buscando cuarzo por la zona cuando fue asustado por un grupo de gansos cercanos que salían huyendo del lugar. Stefan levantó la mirada y vio dos objetos en forma de cigarro con un resplandor rojizo que flotaban a unos 45 metros. Según contó Stefan, uno descendía aterrizando en una sección plana de roca y tomando más una forma de disco. El otro permaneció en el aire unos minutos antes de irse. Creyendo que era una nave experimental secreta estadounidense, Stefan se recostó y lo dibujó durante la siguiente media hora. Entonces, decidió acercarse, recordando más tarde el aire cálido y el olor a azufre que se notaba, así como un zumbido de motores y un silbido de aire. También notó una puerta abierta en un lado con luces brillantes en el interior y dijo que oyó voces amortiguadas por los sonidos de la nave. Se acercó y notó el suave metal de la nave, sin costuras. Luego miró a la puerta brillante, tirando de las gafas de soldar que usó para proteger sus ojos mientras trabajaba en las rocas durante la prospección. En el interior, Stefan dijo que vio haces de luz y paneles de luces intermitentes de varios colores, pero no pudo ver nadie ni a ningún ser vivo. Cuando se alejó, tres paneles se deslizaron a través de las aberturas de la puerta y la sellaron. Llegó a tocar la nave y derritió las yemas de los dedos del guante que llevaba puesto. La nave comenzó a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj y Stefan dijo que notó un panel que contenía una rejilla de agujeros. Poco después, fue golpeado en el pecho por una explosión de aire o gas que lo empujó hacia atrás y dejó su camisa y gorra en llamas. Se arrancó las prendas ardiendo mientras la nave despegaba y se alejaba. Desorientado y con náuseas, Stefan se fue tropezando a través del bosque y vomitó. Finalmente, regresó a su habitación de motel en Falcon Lake y luego tomó un autobús de regreso a Winnipeg. Fue tratado en un hospital por quemaduras en el pecho y el estómago que más tarde se convirtieron en llagas en un patrón de rejilla. Durante semanas, sufrió de diarrea, dolores de cabeza, desmayos y pérdida de peso. Una vez narró la historia, la policía montada, la fuerza aérea, los medios de comunicación, varias agencias gubernamentales y hordas de gente curiosa fueron a Falcon Lake. Después de eso, y hasta el día en que murió en 1999 a la edad de 83 años, Stefan creyó que nunca debería haber dicho lo que vio. Pero en ese momento, sintió que era un deber. Quería que los demás, se veían lo mismo, lo evitaran y no se hicieran daño. En Polonia, antes de que Stefan trasladara a su familia a Canadá, él era un policía militar con un conjunto de directrices morales con las que vivía. Si algo pasaba, debía ser reportado. Además de las constantes preguntas de las autoridades, la familia sufrió condenas y críticas en público, la salud de Stefan fue cuestionada y su hijo fue intimidado en la escuela. Aunque deseaba no haber dicho nada, Stefan nunca se apartó del relato de su historia. Además, tampoco afirmó haber visto extraterrestres y aún lo consideraba una nave militar secreta. Él mismo declaró, si me preguntaran qué era lo que veía, podía describirlo al detalle, pero nunca diría, definitivamente eran extraterrestres, porque no había pruebas de que lo demostraran. La prueba más importante llegaría un año después del suceso, un pedazo de metal radioactivo que fue recuperado del sitio del accidente. Además, en el sitio del aterrizaje había un círculo de unos 15 pies de diámetro, desprovisto de musgo y vegetación que creía en otras áreas del mismo paisaje rocoso. Se probaron muestras de suelo, junto con muestras de ropa, y se consideró que eran altamente radioactivas. Todavía enfermo en 1968, con las quemaduras que aparecen en su pecho y sufriendo desmayos, Stefan fue a la clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Los doctores hicieron una investigación minuciosa y llegaron a enviarle a un psiquiatra, que dictaminó que, es un tipo muy pragmático, muy apegado a la tierra y no inventa historias. Hasta el día de su muerte, Stefan mantuvo su postura con respecto a lo que vio, contando siempre la misma historia y muy seguro de lo que había visto. Sin duda, estamos ante uno de los incidentes ovni con más pruebas de la historia. Gracias por acompañarnos en este misterioso viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like y suscribirte a Fascinaciones Globales para más contenido intrigante. Hasta la próxima.